Bienvenidos a un nuevo video de Banzini Propiedades. Hoy desde Dorrego 1739 para mostrarte este increíble emprendimiento con unidades de 1 y 2 dormitorios. Este es un edificio de diseño de planta baja y 6 pisos y cuenta también con cochera en dos niveles. Acompáñame a conocer el departamento de 2 dormitorios. Y bien ingresamos nos encontramos con un recibidor que puede ser utilizado también como balcón. Inmediatamente nos encontramos con el living, con comedor diferenciado y una cocina anexa. Los pisos son de porcelanato y yo quiero que presten atención a estos enormes ventanales de piso a techo. Y desde acá también podemos acceder al balcón. Cuenta con barandas de aluminio, también tiene maceteros de acero inoxidable, correo automático y toldos colocados. Tenemos una cocina súper moderna con mesada en...